hola chicos nuevamente aquí estamos para hacer en la apertura de 30 porque ahora sorpresas de escribir y lo bueno es de que viene con caramelos y muñecos o chicles también pueden venir o sea golosinas en sí así que ya hemos abierto uno porque todavía tengo el chicle que no le he probado bueno por lo que tiene mucho azúcar probablemente así que vamos a abrir de una vez todos porque bolas a ver que ver si hay una forma de abrirlas porque así se puede mirar sin nada así que habría como que romperla como un limón y está aquí vamos a la primera tenemos un escrito y led y por acá tenemos también un chicle con sabor a fresa bueno nada mal que todo acá bueno es tenemos que ya no servirá de mucho más vamos por los muñecos vamos a hacer por aquel segundo y ya está es fácil de abrir es fácil de abrir y el segundo nos tocó un escribir y toilet este de ser y man verdad pero si jimén debe ser este bueno pero aquí tenemos un chicle más con sabor a naranja creo que los voy a vender los chicles y me voy a hacer millonario bueno como si fuera una especie de nuez a ver uy se cayó el muñeco vamos a ver un chicle de mora vamos a vender chicles y garrillos caramelos y tenemos un speaker man pero sin audífonos o sea no está nada mal las figuras no están nada mal yo creí que iban a salir malas pero a veces cuando vienen así a veces cuando vienen así pues da mucho que da mucho que desear pero podemos ver que no está tan mal no está tan mal esto y por aquí nos ha vuelto a salir un speaker man un speaker man nuevamente y por acá un chicle de manzanas ahora manzana me está provocando creo que voy a comer uno a ver el más feliz a ser mi sobrino y mi puñado que le gustan los chicles yo como chicles trident porque trident no tiene azúcar y no daña los dientes y por acá tenemos aún script toilet con cuerpo de maceta y por y por aquí parece un druida por la forma como tiene ahí su vestimenta no parece un escribir y druida vamos a por acá acompañado al underpater y por acá tenemos nuevamente veamos un escribir y toilet normal pero esta de acá no tiene la tapa del baño y por aquí bueno el chicle nuevamente de bueno no dice bueno sigamos pero asumo que es de fresa no es por acá seguir abriendo uno más un chicle de fresa y ahora sí nos tocó un escrito y los con cuerpo nada mal pero lo que me causa curiosidad es de que los muñecos son bien pequeñitos bien pequeñitos de los muñecos a ver sigamos por acá aquí lo ponemos los que salieron y sigamos en esta apertura está siendo épica disculpen esta apertura está siendo épica vamos tenemos un nuevo chicle y por acá tenemos a un tibiman un tibiman que se ve genial se ve genial no se ven tan mal pensé que iban a verse mal el simple hecho de ser económicos y esto lo he conseguido hay de nuevo esta cámara esto lo he conseguido en el mercado perdón en el mercado al frente del mercado mayorista donde venden así este porque bolas para niños de juguete porque bolas sorpresas se llaman ok porque bolas sorpresas de escribir y todo y le pueden preguntar por preguntar y si tienen suerte bueno se encuentran si pueden seguir averiguando el mercado mayorista en trujillo por acá tenemos un nuevo escrito el ruida y por acá bueno chicle no no sé qué voy a hacer con tanto chicle mi sobrino va a estar recontra feliz con esto a ver abrimos otro y me preguntan por qué están así las porque bolas es porque yo la sé le ha sido poniendo así ha sido dejando así para poder abrirlo más rápido porque lo había un poco complicado y bueno el esquí de toilette con patas vamos a seguir por acá los chicos van a ser siempre los mismos sabores pero los muñecos quiero ver los muñecos ahorita estoy interesado los muñecos actualmente actualmente y por acá tenemos un stevie man nuevamente ojalá que salga un speaker man ojalá y no sean simplemente algunos sinceramente creí que va a durar un poco más esta apertura pero estoy viendo que está siendo rápida y aquí no es que vito y le con cuerpo ya les había dicho antes no y ya está llenando la bolsa esta otra bolsita más porque aquí ya no cabe aquí ya no caben ya más más porque bolas vamos a ver por acá ponemos un costadito y traemos una nueva bolsita para la basurita veamos no hay que seguir este video creo que lo voy a programar para julio chicos ya para finales de julio lo voy a programar vamos a ver por aquí y bueno ya sabemos quién es no hay mucho que mencionar y sigamos por acá como con la apertura de los huevitos sorpresa las pokebolas sorpresas perdón voy a ver si consigo huevitos sorpresa de alguno si tienen personajes aunque a veces no tienen a ver qué pasa acá ahí está ya que no salía y efectivamente nos salió un nuevo escribito y led y un chicle más bueno está ha venido abierto y está abierto vamos a ver por acá de nuevo este creo que este y man pero es medio chafa medio chafa o sea es la única figura que está ahorita puedo tomar alguna observación pero nada más sigamos por acá abriendo estas porque bolas de escribir y soy de los ahora por acá y efectivamente un nuevo escribir y choi led esta vez como tipo y man pero lo único que le faltan son los lentes es parecido y man es parecido y man vamos a pasar acá problema que no se puede abrir esto de acá por eso tuve que ubicarla de esa manera y ya sabemos quién es así que a ver por acá nuevamente el mismo que salió hace instantes una colección completa creo que voy a tener de esto como me gustaría que mi sobrino le gusta escribir y toilet pero no le gusta y le hubiera regalado bueno una gran parte de las cartas para colección pero no le gusta escribir y soy le así que no hay nada que hacer hay que tener cuidado con esto porque esto puede cortar cuando saque no porque vos la sorpresa tengan cuidado ya bueno y por aquí tenemos vuelta al mismo de hace instantes se fue por el fondo y eso lo recogeré más de un rato bien por acá y aquí tenemos un speaker man nuevamente parece que no va a aparecer el titán parece que el titán y carmán no a ver ahí me dijo la señorita que vendía me dijo que venían todos los personajes puede que me haya estafado con tal de vender un ruida nuevamente no con tal de vender te florean y te dicen vas a necesitar tal personaje tal personaje y finalmente no salen esta es la oferta de la de la oferta y la demanda la oferta ah miren ve nos salió un camaraman un camaraman por fin por fin algo distinto a todo lo que había salido esa es la oferta de la oferta y la demanda que te pintan pajaritos y después no viene en lo que te dice pero por lo menos salió un camaraman y esto no sé qué es esto parece que me hubieran quemado no parece un escrito y después de que le cayó un ataque de un titán ojo dios no puede ser ya salieron por acá aquí está nuevamente un escrito y la normal medio calvo no un escrito y de calvo por acá el chicle no quiere salir y ésta salió vamos al siguiente por favor no me decepcionen por favor no me decepcionen y por acá tenemos bueno aparte que un montón de chicles tenemos acá esto que bueno mismo 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 no hay mucho que y por aquí nuevamente un escrito y led pero esta vez no tiene no tiene la tapa del baño que raro y este es el último chicos pero todavía no puedo quejar porque tengo bastante chicle no así que ahí podría comer algunos y los demás y a regalarlos a mí a mi sobrino para que coma todos los días un chicle entonces por acá para cuando esté estresado cuando esté estresado come su chiclecito y por aquí nos salió un chicle de siempre y un tv man un nombre de televisión aquí están todos los que salió y bueno pues no hay ninguna observación acá bye